Más o menos, más que un dos, tu cabezas en el cabrón Tengo que ser de tu charro, no te lo voy a dar Y nunca se lo me da, no se me da, no se me da Y nunca se me da, no se me da, no se me da Más que un dos, se te da, no te lo voy a dar Y nunca se me da, no te lo voy a dar Más que un dos, se te da, no se me da, no te lo voy a dar Más que un dos, se te da, no te lo voy a dar Más que un dos, se te da, no te lo voy a dar Más que un dos, se te da, no te lo voy a dar Más que un dos, se te da, no te lo voy a dar Más que un dos, se te da, no te lo voy a dar Más que un dos, se te da, no te lo voy a dar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!